...espiritual, por eso hoy mismo consúlteme y por medio de la lectura espiritual del tarot, sea egipcio, sea el tarot de los ángeles, el tarot hindú, el policarpo, o por medio de la baraja española, por medio del cigarrillo, por medio de la lectura de los caracoles, o algún otro elemento de apoyo de los cuales yo utilice, Usted va a empezar a ver un cambio positivo, usted va a saber directamente cual es la causa, el motivo de su fracaso, de esa ruina que lo tiene a usted atado, a todas las personas que me visiten durante esta semana, reclaman los 7 baños astrales, 7 extractos directamente extraídos de las plantas naturales del amor, Los baños vienen con el perfume hechizo de amor, con el perfume secreto de amor y con la miel de amor, los baños vienen con toda la energía macerada de las plantas, destrancadera, abrecaminos, miel de amor y endulzadera y otras plantas que en el momento no recuerdo, Aparte de eso me reclaman en la consulta, la poderosa llave secreto de amor, una llave fabricada en oro de 18 kilates, enchapada en oro de 18 kilates, laminada, viene con 7 metales vírgenes, viene en estuche de lujo, viene con el aceite también, miel de amor, viene con los perfumes hechizo de amor, Trae el libro de la numerología, el libro del significado de los sueños, el libro para que lo tenga en su biblioteca también de la salud, para que sepa como curarse rudimentariamente y ayudarse espiritualmente porque trae recetas para el amor, Todo este paquete viene directamente en la consulta. Gracias a todos ustedes, amigos queridos, hermanos lindos, por visitarme, por sus consejos de ánimo, por sus consejos de fe, por tener bastante madurez al iniciar un tratamiento y por dar sus testimonios que muy pronto los estaremos pasando por estos medios televisivos y radiodifusivos. Ustedes que han comprendido el secreto de la ayuda espiritual, ustedes que saben que es lo que se logra hacer en este campo de amor, en este campo de esperanza y en este campo de fe, lo pueden lograr con mi ayuda, con su ayuda y con la ayuda de las ciencias ocultas.